Iñigo, te he traído aquí a uno de los lugares más emblemáticos del Valle de la Berrueza, la Basílica de San Gregorio Ostiense. ¿La conocías? Sí, la verdad que a este lugar he venido con mis padres más de una vez, pero ya hace muchos años que no vengo y la verdad que me trae muy buenos recuerdos. Es un lugar muy bonito. Ya sabes que nosotros sentimos pasión por Tierra Estella. ¿Cuáles son tus lugares favoritos? Pues así a bote pronto, si te tuviese que decir uno, me quedaría con el Balcón de Pilatos. Es un lugar al que he ido con amigos, con la novia, con la familia, y para desconectar viene perfecto y lo tenemos a 15 minutos de casa en coche y podemos ver animales, buitres, que a mí me encantan, y las vistas a mí me parecen impresionantes. Y eso, más que nada yo lo utilizo para desconectar y aconsejo a la gente a que vaya ahí porque es que yo a muchos que les he enseñado, se han quedado flipando. Tus primeros años en el baloncesto han estado muy ligados a la ciudad de Estella. ¿Cómo recuerdas esos años en el Loncineda? Pues lo recuerdo con un cariño muy especial, ya que fueron mis primeros años y donde aprendí unos valores fundamentales y me han llegado a enseñar muchas cosas. Y empecé jugando con los amigos, con ese único objetivo, el de pasarlo bien. Y luego me di cuenta que me gustaba mucho esto del baloncesto y acabé cogiendo otro objetivo que era el de tomármelo más seriamente y meter más horas. ¿Cómo fueron esos seis años en la Selección Navarra? Pues también los tengo en el recuerdo con un gran cariño porque eran seis años muy intensos en los que viajábamos a muchos sitios para jugar como Córdoba, Valladolid, y todo se centraba en preparar un año entero de entrenamientos para competir en un último campeonato contra todas las autonomías de España. Y eso era increíble porque todos los equipos iban con unas ganas y una motivación extrema y salían cosas que los vas a recordar toda tu vida. Y ahora que estás jugando en el Ardoi, ¿cuál es tu principal motivación para seguir en el mundo del baloncesto? Pues ahora mismo no me imagino mi vida sin el baloncesto y estoy en un sitio en el que estoy muy a gusto, llevo varios años en Ardoi y la verdad que me exige bastante sacrificio jugar a este nivel porque hay gente muy buena y eso es lo que me motiva a entrenar todos los días, la verdad. Nada, para finalizar, envía desde aquí un mensaje a todo el mundo animándoles a disfrutar del deporte y de Lizarraldea. Pues la verdad me gustaría decir que la gente se tiene que dar cuenta de lo que hay alrededor y aprovecharlo y ir a los sitios con ganas y visitarlo y a la vez que sirve para hacer deporte y que somos unos privilegiados porque estamos rodeados de zonas preciosas a las que muchos ni hemos acudido ni conocemos y sinceramente están a tiro de piedra y eso, animo a visitar estas zonas. Pues nada, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!